Al menos son 16 lenguas en riesgo de desaparecer en México y la otomía en Michoacán ha comenzado este deterioro que podría llegar a su fin en unos 30 años, alertaron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ignacio Silva Cruz, catedrático de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, lamentó que en algunas comunidades indígenas del país solo existan dos o cinco hablantes de la lengua nativa, como es el caso de la yapaneco en Tabasco o del ixcateco en Oaxaca. En ambas comunidades las lenguas desaparecerán en unos cinco años. En el caso de Michoacán, aunque el purépecha no está considerado como una lengua amenazada, sí lo es el otomí, según comentó el historiador también perteneciente a dicha institución educativa, Félix Lerma Rodríguez, pronosticó que el otomí podría estar desapareciendo en unos 30 o 35 años a más tardar. Ambos especialistas coincidieron en que el principal factor que origina la pérdida de la lengua en los indígenas es la discriminación. El hecho de que la mayoría de la población nacional hable el español y se burlen por su lenguaje, hacen que los indígenas lo abandonen y aprendan el castellano. Jasmine Ferreira, respuesta.